el 2023 fue el año de one piece y el 2024 lo seguirá siendo cuarta serie más buscada a nivel global en google un live action súper exitoso que nos va a traer una segunda temporada y un remake anunciado con netflix y weed studio con el geek festival 2023 pero también se suman las celebraciones con la llegada de taz skylar sanji en el live action de one piece bienvenidos a un nuevo vídeo en otaku press esta vez les presento el resumen de la conferencia de prensa con taz skylar y también la presentación que tuvo en el escenario principal del geek festival con los extremos con los deportes extremos que a mí me gusta hacer hay un momento muy definido en cada uno de ellos donde tienes que decidir que vas a hacer algo y fue algo muy similar con las artes marciales donde tenía que un momento muy definido de tener tenía que decidir si lo iba a hacer yo o si va a dejar que otra persona lo hiciese porque no hay un entremedio no hay que tiene que salir muy bien que tiene que salir mejor que tu doble o si no lo va a ser tu doble y un momento donde se vale pues voy hasta que se me rompan las piernas y se me rompieron era ridículo porque en calor yo cogía estaba tan tenía los ligamentos tan inflamados y tan rotos en un momento que yo me ponía cinta y soportes y luego cogía el spray este de deep heat de calor me quitaba toda la ropa y me ponía el spray por todo el cuerpo para que se quedase en calor y podía entrenar pero luego cuando me enfriaba por las tardes yo iba al restaurante con los chicos y no podía subir por las escaleras pareció un viejo hacia a cada paso y tarde como seis meses en arreglar todo después del tema hubieron mucha acupuntura mucho hielo mucho sí de todo y hasta ahora todavía tengo el último día que terminamos en todos los stands que había que hacer era un stand que tenía un cable y era como un salto y una voltereta por un lado y terminamos el stand y dijeron corten y yo tenía un un hernés puesto para el salto y hay como un trocito de metal que te con ver que te lo conectan y me acuerdo que me quedé con ese trocito de metal que se llama el shackle y me lo llevé conmigo a al green room y llegué al green room y me dijeron que eso era el último el último stand que tenemos que hacer y me puse a llorar como un niño pequeño tío llamé a mi padre entonces la que era latina en la que era la que era castellana la versión del castellano específicamente fui muy decidido de que mi boca la muevo yo y la voy a mover así pero pero también recibí mucho apoyo en ese sentido una vez había hecho la decisión que lo quería hacer así tampoco se puso demasiada gente en frente mía para intentar pararlo y la reacción yo siempre sabía que iba a tener gente que le gustaba y gente que no pero por lo general yo he sentido mucho mucho apoyo y mucho amor en ese sentido y me alegro de haberlo hecho y lo voy a hacer otra vez taz es una lindísima persona no se le acaba la energía parece que es infinita y estuvo al 100 con cada uno de sus invitados pude tomarme una foto con él que seguro ya vieron en instagram y luego en la noche recibió amablemente los regalos de sus fans incluyendo un peluchito de luffy que le regalé y si no han visto el vídeo vayan a verlo en tiktok ahora sí les dejo los momentos más destacados para mí de su presentación en el geek festival 2023 ser un ser un cocinero me di cuenta muy rápido que no sólo tener la habilidad de cortar freír mezclar es poder combinar ingredientes de una forma como como la que pueda hacer un poeta combinando palabras que riman ese proceso para mí fue muy difícil no sé si no sé si todavía lo puedo hacer seguramente puedo hacer que algún plato rime pero en general no riman todavía y lo estoy trabajando pero hacer yo todos los días cuando estábamos entrenando entrenaba dos horas un descansito dos horas otro descansito y al mediodía me iba a cocinar para el club y eso era mi eso era mi almuerzo antes de ir a entrenar otros cuatro otras cuatro horas y luego dormirnos y hacerlo otra vez y yo creo que lo que era la consistencia de hacer eso todos los días cuando 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 alguien dice que hizo algo todos los días es muy fácil no considerar qué es lo que significa eso que es que hoy y mañana y el día después y el día después y el día después y creo que lo que era la consistencia de no ver el final de eso y sentirte como que el final era imposible llegar y aún así llegar todos los días y hacerlo fue para mí creo que lo más lo más difícil de de soportar de un punto de vista sinceramente siempre conocía a un fan de one piece los que conocía yo en vivo yo nunca conocido uno en vivo que no tuviese una energía increíblemente positiva y aspiracional cuando cuando empecé a entrenar le dije a todo el mundo en Sudáfrica que iba a tener el cinturón negro antes de que saliese la serie y ese vídeo bueno ese no pero el que salió antes fue mi graduación a cinturón negro que pasó tres días antes de que saliese la serie y luego me doy el cinturón a casa de Oda y me lo firmó yo sé que todos vosotros queréis que nos llevamos mal pero qué quieres que te diga nos protegemos el uno al otro había 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 un día que teníamos que hacer el el luffy se estaba ahogando tenemos que estar todo el día en un tanque de agua que era muy muy frío y mira que yo hago baños de hielo o sea yo el si digo que está frío es que está fredo y y yo como iba sin camisa no me podía y nada estuvimos 10 horas en el tanque ese y la verdad es que las últimas las últimas tiras que hicimos era 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 así hasta que dijeron acciones pero fue un día bastante duro y bastante largo y Iñaki creo que pensó lo mismo ser diferente de los demás significa que vas a pasar mucho tiempo probablemente solo o sola pero en esos momentos donde pasas solo o sola tienes la oportunidad de convertirte en lo que quieres convertirte sin nadie diciéndote qué es lo que eras o eres y si alguno está pasando ese momento quiero darles todo el amor y el apoyo del mundo para que se conviertan exactamente qué es lo que se quieran convertir en un en un primer momento y deseo que todos podáis encontrar vuestros sueños y que todos podáis encontrar vuestro gol blue el город locos he entrado muchas gracias a todos por habernos acompañado esta noche que sirve no Recuerden que el Geek Festival 2023 continúa hasta el 21 de diciembre y el próximo invitado es Makenyu Zoro en el live action de One Piece. No se olviden de seguir a Otaku Press y nos vemos en el próximo video.